Ese día cuatro camiones con ayuda humanitaria de Fundación Azteca llegaron a San Marcos. El aporte fue entregado a las autoridades de gobierno, quienes serán los responsables de la distribución de la donación. Han sido muchos los momentos que llevamos en nuestro corazón en este día, en el cual nos hemos abocado representándolo a cada uno de ustedes, que llegaron a los centros de acopio de Electra a través de Fundación Azteca Guatemala para entregar toda la ayuda. Pero también gracias a Fundación Azteca México estamos haciendo la entrega y hoy en una forma simbólica a una de estas grandes mujeres, Marisela Pérez, que está aquí en San Marcos y que representa a todas esas mujeres luchadoras que han salido adelante a través de toda la ayuda que se les está dando. Señorito, muchas gracias. Que Dios les bendiga por el esfuerzo que hicieron a venir hasta aquí con el nombre de Azteca, que Dios pueda bendecir a cada personas que han dado para las personas que lo necesitan. Realmente es una gran bendición para ustedes y también para las personas que lo van a recibir. Fueron cuatro camiones de ayuda los que llegaron hoy a San Marcos gracias a Fundación Azteca Guatemala y Fundación Azteca México. Dos de ellos repletos de víveres y los otros dos con ropa y sobres purificadores de agua conteniendo 110 cajas. Todos para ayudar a los damnificados del terremoto del 7 de noviembre. Un mensaje para todos los ciudadanos que contribuyeron a que se trajeran estos cuatro camiones aquí a San Marcos. Bueno, les quiero agradecer porque este también es un esfuerzo y una muestra de la solidaridad de cada uno de los guatemaltecos en el esfuerzo que hizo Fundación y Canal Azteca para lograr ayudar a los guatemaltecos que más lo están necesitando en ese momento. Así que yo como presidente les agradezco muchísimo a todos los guatemaltecos que están solidarios con este momento difícil que nos está pasando y felicito también a Canal Azteca y a Fundación Azteca por esa labor que están realizando. Así como yo camino con dificultad entre los escombros dejados por el terremoto del 7 de noviembre, hay un pueblo marquense que día a día tiene que afrontar situaciones complicadas como no tener una casa donde vivir, no tener comida, no tener agua potable. Hemos llegado hasta acá para entregar la ayuda gracias a Fundación Azteca Guatemala y también gracias a la Fundación Azteca México y a todos los donativos que ustedes han dado en los diferentes centros de acopio que fueron habilitados por Electra. Ahora nosotros estamos entregando no solamente ayuda sino que amor a través de estas bolsas que esperamos que sean un efecto dominó para que usted que está del lado de la pantalla también se sensibilice y venga a ayudar a este agente de San Marcos que hoy más que nunca lo necesita. Susana Morazán, Azteca Noticias.